Hola opositores Para todos los que contáis promociones esperando a que llegue la vuestra, prestad atención. Se han convocado 2.456 plazas de la escala básica del Cuerpo Nacional de Policía. De estas plazas, 1.965 son de oposición libre y 491 están reservadas para militares profesionales de tropa y marinería. El plazo de presentación de solicitudes es del 21 de noviembre al 13 de diciembre de 2022. Si estáis familiarizados con este proceso selectivo, tened en cuenta que ha habido cambios respecto a convocatorias anteriores. Este año se ha eliminado la prueba de ortografía, aunque ésta seguirá siendo evaluable en la prueba de conocimientos, de modo que estará disponible un libro con este nuevo tema de gramática de la lengua española. También ha desaparecido el requisito relacionado con la altura mínima. Estos requisitos sí siguen incluyendo la nacionalidad española, el título de bachiller, el permiso de conducir clase B o el compromiso de portar armas, entre otros. Para preparar esta convocatoria, MAD ha puesto a vuestra disposición un abanico de recursos para que escojáis lo que mejor se adapte a vuestras circunstancias. En primer lugar, los paquetes ahorro básico o plus, según los libros que incluyan. Con el paquete ahorro básico recibiréis los cuatro volúmenes de temario teórico, y con el plus, además, se incluirán los volúmenes 1, 2 y 3 de simulacros de examen, los simulacros de examen en inglés, el libro de test, un volumen con ejercicios psicotécnicos y de personalidad, otro para ayudar a preparar las pruebas físicas y un libro titulado la personalidad policial para preparar la entrevista. Con ambas opciones se incluye el acceso gratuito al curso oro en el que encontraréis Más de 3.400 test online Más de 6.000 simulacros de examen con control de tiempo El temario también en formato digital Método MAD 360 para aprender a optimizar vuestro estudio Foro entre opositores para compartir dudas y soluciones Esquemas y vídeos para explicar y jerarquizar la información Y específicamente con el paquete ahorro plus tendréis acceso a otros dos cursos online con más de 1.100 simulacros de inglés, test psicotécnicos y medios audiovisuales para preparar la entrevista personal Por otra parte, si queréis profundizar un paso más en vuestra formación, el curso online con tutoros puede ayudar de forma más eficaz a conseguir vuestra plaza Este curso incluye el envío en papel de los cuatro volúmenes de temario teórico Los ejercicios psicotécnicos y de personalidad Y el libro de pruebas físicas a casa La plataforma virtual incluye, además de todos los recursos del curso oro que ya hemos visto La figura de un tutor experto en esta oposición que os guiará durante todo el proceso Y resolverá cada duda que tengáis Y si ya sois viejos conocidos de esta oposición Y lo que necesitáis es poner a prueba vuestros conocimientos Nuestro test online con preguntas, simulacros y actualizaciones de las preguntas De acuerdo a las que pueda sufrir el temario Es la opción que estáis buscando Vamos a hacer todo lo posible para que esta convocatoria sea la vuestra Porque hay otras opciones para opositar Pero no son más Y si os ha gustado este vídeo No olvidéis suscribiros y darle a like ¡Gracias! 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 ¡Gracias!